El inicio de la China moderna. La historia de China es tan extensa como compleja. Después de una primera parte protagonizada por un gran número de emperadores, inicia la segunda fase o era moderna. En este video te invitamos a explorar esta parte de la historia china y conocer cómo se originó su república. En el año 1911, inicia la rebelión contra la dinastía Qing, en la que hoy es la ciudad de Wuhan. Se lleva a cabo la revolución de Xinhai y el último emperador es derrocado en 1912, dando inicio a la república de China. Sun Yat-sen fue el primero en ser nombrado presidente de la república de China, pero llegó a un acuerdo con el militar Yuajikai, quien tenía su cargo lo que quedaba del ejército king en el norte y este asumió el cargo de presidente. Mientras tanto, Sun Yat-sen dirige su partido político en Canton y funda la academia militar de Wampoa. Allí más tarde se creará un ejército y a cargo de su sucesor, Qing Kai-shek, logrará conquistar parte del país y fijar la capital de la república de China en Nanking. De esta manera, Qing Kai-shek termina siendo el presidente de la república, enfrentándose a las intenciones del partido comunista chino y al imperialismo japonés. La siguiente página de este largo libro, que es la historia de China, es aquella que relata los hechos de la segunda guerra chino-japonesa, durante el desarrollo de la segunda guerra mundial. El ejército de Japón comenzó la invasión a China, así que el país se defendió con el apoyo económico de la Unión Soviética y los Estados Unidos. Aunque uno de los momentos más impactantes en este escenario, fue el ataque japonés de Pearl Harbor. Pero más tarde, el ejército nipón tuvo que rendirse. Otro momento definitivo de la historia moderna de China fue la continuación de la guerra civil y el éxito de los comunistas ante el ejército de la república. Es así como llega Mao Tse-tung en 1949, quien fue el fundador del partido comunista de China y presidente de la república popular china. Él estableció un régimen de dictadura democrática popular y logró la reunificación de China. Para algunos, es un personaje que tuvo una actuación positiva. Para otros, fue solo un tirano que trajo dolor al país. Después llegó Deng Xiaoping en 1978, siendo otro de los más destacados dirigentes del partido comunista. Durante su mandato, puso en práctica reformas en el campo de la economía, las cuales lograron altos márgenes de crecimiento para el país. También se aprobó una nueva constitución y lanzó programas de ciencia y tecnología. Posteriormente, Jiang Zemin continuó el hilo de la historia, como secretario general del partido comunista de China y presidente de la república popular china en 1993. Él propuso reemplazar la lucha de clases, por la importancia de los intereses económicos y del progreso. Esto representó un cambio en el sistema político chino. En el 2002, fue el turno de Wu Hintao, perteneciendo a la cuarta generación de líderes comunistas chino. Él mantuvo el crecimiento de la economía. Para el año 2006, las reservas de divisas extranjeras ya eran superiores a las de Japón y de las mayores en todo el mundo. En el año 2013, inicia el mandato de Xi Jinping, quien forma parte de la quinta generación, cuya filosofía política está alineada a la constitución del partido comunista de China. Dos años después, el país inicia la lucha contra la contaminación a través del desarrollo de energías verdes. Aunque su popularidad se atribuye en mayor grado a su política anticorrupción, en la actualidad sigue siendo presidente de la república popular china y su tercer mandato se extiende hasta el 2028. En cuanto a su línea ideológica, se trata del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo, cuyas bases están en continuación del marxismo-lenismo, así como el pensamiento de Mao Zedong, junto a la teoría de Deng Xiaoping y la triple representatividad y concepción científica al del desarrollo. En la actualidad, China es un país sólido y con un panorama positivo, muy a pesar del impacto que tuvo la reciente pandemia por el... De hecho, está siendo visto como el país próximo a convertirse en el rey del mundo.